No sé qué va a ser, no sé qué va a ser, no sé qué va a ser, voy a decir algo, como decimos todos los que hablamos después de Horacio, no es lo mismo, pero voy a decir algo, que me sirve mucho más todavía que lograr Horacio porque porque esta particular forma de aclarar las cosas que tiene él nos sirve a todos, siempre una base inicial de conocimiento, de conocimiento superativo, superativo. Así que no me inhibe para nada. Yo no sé qué, sí sé, el tema que nosotros sabemos todos, cada uno de nosotros dentro de tres o cuatro meses está la selección, está la selección. Nosotros no venimos a nada y en general yo veo que los compañeros como yo mismo estamos satisfechos con todo lo que estamos haciendo, descolando las cosas, hablando, satisfechos, satisfechos con cierta, una satisfacción satisfactoria que viene de la situación que hay y que nos inquietan 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 y que nos inquietan. Pero yo vuelvo a hablar de acá también. Yo creo que sin dejar de nada de lo que hacemos acá, tenemos que intentar algo más todavía. Porque el tema de volver es genial, por ejemplo, el tema de descifrar el tema de volver, descifrar la cosa de Clarín y la cosa Semán, en general, en general, que estamos a visitar a la derecha acá, que es intelectualmente, realmente, muy sacerdotal. Acá, acá, con sí. pero yo yo duermo mal yo duermo mal porque estoy pensando en que si no volvemos ahora ¿qué nos va a pasar? ¿qué vamos a seguir? ¿en las catacumbas del imperio o las catacumbas de Alemania? ¿nos vamos a seguir haciendo tratamientos nosotros si nosotros perdemos las elecciones? es una prioridad electoralista la mía cuando yo digo por favor saquemos el U a carta abierta y hagamos todo lo que podemos hacer como carta abierta yo no me siento bien y creo que ustedes tampoco se sienten bien desde ese punto de vista si tenemos eso presente yo no me voy contento de acá hace muchas veces que no me voy contento a pesar de que es muy importante para el carta abierta muy importante con mi vida personal con lo que era es muy importante particularmente importante no quiero decir más que ustedes ustedes también ¿eh? pero me encuentro como de carta abierta que pasamos los días tenemos tres meses así que nos podemos preguntar nosotros hace carta abierta por este futuro inmediato que tenemos hace todo lo posible y yo sacando la intervención de González que lo digo realmente no se me tope como ninguna que supera todo lo que siempre viene bien la intervención de González siempre es constitutiva favorece favorece lo que dijimos antes favorece en el futuro es aclaradora este realmente sacando esto yo digo lo digo por supuesto que no estoy dejando de lado que no estoy hablando de forma minus de nadie pero sacando lo que dijiste vos lo que dijo el compañero que estaba por ahí en el granorismo no lo veo ahora y lo que dijo y él dio un poco un intento de Silvio un intento de Silvio este respecto de hacer un debate no estamos en el placer no estamos en el placer que necesitamos claro nosotros yo me iba a volver loco y ustedes también si las elecciones se pierden y vamos a preguntarnos esto hicimos todo lo posible que con carta abierta no sé tengo que meter la cita bueno antes de tomar el poder le dio que hacer el panfleto que hacer se contestó se lo contestó y su libro nosotros tenemos que acostarnos para ver realmente diariamente ver si yo lo quiero como ejemplo pero no es lo que pienso pero lo quiero como ejemplo reunirnos todas las semanas pensar en ir al interior sacar cartas semanales intentar los pocos medios que tenemos afectos intentar pensar como carta abierta con otro grupo individual del interior este traer cosas no entre nosotros no entre nosotros a una apariencia y después lo ciego todo lo que hicieron los compañeros con la salvedad que dicen yo lo sé todo no porque lo sé porque lo sé adentro no necesito saber no necesito saber quién es Macro no necesito saber cómo trabaja Macro no necesito saber cómo ya están ya los amigos ustedes también lo saben que no necesito un porcentaje más para esto que tengo que hacer lo hago lo conozco todo ya lo conozco todo ustedes también lo conocen todos es así la cuestión aquí el asunto es que hacer carta abierta cómo lo hace si es posible si no si no si estoy equivocado en nuevo si mi mirada se equivocaba a empezar a hacer pero a uno a dos a los que quieran convencerla realmente sacarme esa inquietud que tengo porque no es bueno yo pienso estamos involucrados en esto no es estamos estamos no quiero entrar en la cosa en la cosa boluda bailando en el titanillo que lo usan en todas las revistas de moda pero es serio esto es serio esto podemos estamos haciendo todo lo posible como carta abierta estamos haciendo todo lo posible nos estamos rompiendo yo creo que tenemos que intentar hacer cosas creo que trata abierta de aquí en adelante hasta las elecciones tiene que estar en función de esto los hijos de puta de Jarin estos dos tipos dijeron en su momento creo que fue Solá que dijo no dijo no dijo dijo literatura periodismo de guerra dijo periodismo de guerra reconoció que hacía cualquier cosa que hacía periodismo de guerra este hagamos carta abierta de guerra con toda la moralidad con todos los principios con toda la ética desde ya pero veamos esto no dejemos de lado lo que viene por el lado del cargo pero no dejemos de lado para nada desde ya no estoy poniendo un tope raro no lo digo por decir no lo digo por decir somos eso no podemos dejar de ser lo que somos somos esto carta abierta somos esto pero tenemos que cambiar esto ahora ahora después de venir para el futuro después de hacer fenómenos que fiesta antes no antes no esto yo no 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 comprendo que nos vayan a cagar estos tipos porque si perdemos que no es perder y si no es perder mi cabeza pero va a ser más duro está claro que todo este viejo este viejo estar es medio pero todo todo es todo es todo lo mismo ¿sabes? todo lo mismo el neoperonismo atrás de los andos yo tengo 80 pirulos tengo pero por lo menos 5 o 6 neoperonismos en un plan por lo menos este y y los los tipos que se dan vuelta los que acuden es la alternancia fue todavía la alternancia de algunos compañeros la alternancia la considera la alternancia la alternancia la alternancia entre ellos está claro está claro por la ideología de ellos y para ellos está claro eso y también ocurrió con la alternancia aquí pero ¿cuántas alternancias? intentó hacer y no pudieron a veces no pudieron no pudieron pero escribieron el neoperonismo en 18 años para que haya alternancia como en la que ellos querían entre a y y y los mismos dividieron 5 o 6 veces al radicalismo bueno entonces digo tenemos por delante una situación urgente yo pienso que tenemos que pensar por ejemplo no creer el colegio constituir ayudar a la coordinación para que tome una serie de medidas de conexión con el interior para poder ir a para poder mis compañeros al interior a ver ya encontrarse en función de crear de movilizar nosotros desde lo que nosotros podemos hacer como carta abierta constituirse una máquina política sui géneri como carta abierta carta abierta este intentar más con la prensa que los compañeros que se rompan más que crear situaciones más culturistas que estos tipos no se la pueden llevar todo de arriba y que quien sabe algunas cosas podemos hacer nosotros porque si no nos dejan nos dejan hacer esto nos dejan hacer esto porque para eso es importante dentro de tres metros de parte disculpen gracias